Guaguantó Que a las cinco no llegó Es el tema de esperarla Y la engrada no llegó Por culpa de ella Yo perdí mi guaguantó Un guaguantó yo he perdido Por tu culpa me erizó Por culpa de ella Yo perdí mi guaguantó Nena te estoy esperando Avánzame a mí Te lo pido yo Por culpa de ella Yo perdí mi guaguantó ¡Ayuda! ¡Sí fue! ¡Ayuda! Por culpa de ella, yo perdí mi guaguancú Guaguancú, con los millares, guaguancú de tiempo en pañabocó Por culpa de ella, yo perdí mi guaguancú Me senté para esperarla, y la ingrata no llegó Por culpa de ella, yo perdí mi guaguancú ¿Qué va? Le, le, le Grava